El inspector de alcoholes de la dirección de comercio y giros mercantiles de Ciudad Fernández, Félix Torres Tobar, dio a conocer que este departamento no tuvo nada que ver con el decomiso de cerveza en el campo de béisbol de elegido refugio y en los diferentes campos de béisbol y fútbol de Ciudad Fernández. El funcionario manifestó que en este año estará estrictamente prohibida la venta de cerveza a orillas del canal de la media luna y canales alternos, como en años anteriores se venía haciendo. Sí, nosotros como departamento de giros mercantiles no tuvimos nada que ver, este es parte de los operativos que ha estado haciendo la Secretaría de Gobernación, por ahí ha estado haciendo los operativos en coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública y ellos son los que tenemos entendido en este operativo ahí, son los que han estado haciendo operativos incluso en otros lugares, han estado por ahí visitando también lugares con venta de cerveza, pero por parte de nosotros de giros mercantiles aquí del ayuntamiento no hemos tenido parte en esto. ¿Usted? No, en campos deportivos no está permitida la venta de cerveza, a menos que sea por un oficio que ellos trajeran aquí a la oficina, bueno ya se vería, se analizaría bien y ya veríamos la forma o la posibilidad de algún permiso, tendría que ser para algún beneficio, ¿no? Sí, así es por parte de la República, por ley también está prohibida la venta en este tipo de eventos en los campos deportivos mayormente. No, no hay permisos ahorita para la venta de este tipo de bebidas, no se han dado hasta ahorita ni se tiene hasta el momento, no se ha previsto, no se ha comentado nada de que va a haber permisos, en el momento no hay permisos. Efectivamente así es, vamos a estar haciendo operativos también, vamos a estar checando lo que es el canal para evitar más que nada la venta de una manera digamos clandestina de cerveza. Bien, pues está en coordinación con Seguridad Pública, van a estar también haciendo ellos dar vigilancia a lo que es todo el canal y en coordinación con ellos vamos a estar nosotros personalmente también checando y verificando y cualquier, estamos también al servicio de la comunidad, cualquier denuncia que nos hagan, pues vamos a ir personalmente a verificar, pidiendo también el apoyo de la población, ¿verdad? Que nos haga alguna denuncia y pues ya la Seguridad Pública se encargará también de la sanción. La Dirección de Seguridad Pública del Estado en la Región Media, al igual que la Guardia de la Policía Ministerial, dio a conocer el deceso de una persona a causa de un presente homicidio, esto en la comunidad de Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Rayón. Los hechos se suscitaron alrededor de la 1 de la tarde con 20 minutos, pero fue hasta las 5 de la tarde en que Filemón Arbizu González de 36 años reportara al 066 respecto al deceso de su padre, quien en vida llevara el nombre de Patricio Arbizu Pérez de 70 años de edad. De inmediato, policías estatales, policías ministeriales y ministerio público y peritos en criminalística, llegaron al lugar de los hechos, en un potrero de la comunidad. Al interrogar a Filemón Arbizu por parte de los policías investigadores, mencionó que alrededor de la 1 de la tarde, su padre se apartó de él para trasladarse a un estanque que se encuentra a unos 80 metros de donde se encontraban. Minutos más tarde, se escucharon dos disparos. Al acudir a revisar lo que había pasado, encontró a su padre tirado en el suelo, pensando que aún estaba con vida, de inmediato lo trasladó a su casa, a bordo de una camioneta, pero lamentablemente su padre ya había muerto. De los hechos tomó conocimiento el ministerio público de Rayón, quien diera a conocer que el cuerpo presentaba dos impactos de bala, una a la altura de la tetilla del lado derecho y otra en el hombro izquierdo. En el lugar de los hechos hizo presencia el subprocurador para la región media, comandante Camilo Gutiérrez Ortiz, quienes apoyándose de la policía estatal, implementaron un operativo para dar con los o el presunto responsable. Se sospecha de que se trata de un asalto, pues en entrevista con el hijo manifestó que su padre llevaba consigo cinco mil pesos y algunas monedas de plata. Al llegar a la casa ya no le encontró ni el dinero ni las monedas de plata. El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para la autopsia de rigor.